Bueno, conversaba en los momentos previos con el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, él está camino a una actividad, estamos tratando de conectar una vez con él. Yo había conversado poco antes de iniciar el programa y se había mostrado muy dispuesto a conversar. Vamos a ver si lo logramos ahora, señor director. Mientras eso llega, le pido por favor que conectemos con el chat en vivo de nuestro canal, donde está la gente, díganos por favor desde dónde nos están mirando. Y tenemos también detalles de otros asuntos, lo que pasa es que estamos esperando y quisiéramos poder conectar con el senador por la provincia de Santiago Rodríguez. He visto una publicación donde él habría ya declarado antes que él recomendó al titular de Industria y Comercio en esa comunidad, que es la persona que ha cometido estos hechos. Él está sorprendido, eso sí me decía Edith, no salgo de mi asombro. Teresa Núñez desde el Distrito Nacional, Juan Ramón está desde San Pedro de Macorís. Pedro Araujo está ahí conversando de los jueces y fiscales, dice que si hicieran cumplir la ley, buscaran largas sentencias. Teresa Núñez, buenos días, ella agradece esta posibilidad. Francisco Enrique López de la Cruz también está conversando. Ya tengo en línea telefónica al senador Antonio Marte. Antonio, muy buenos días, gracias por aceptar esta conversación en horas de la mañana a usted, que es de esa comunidad. Me decía que estaba prácticamente muy sorprendido como todo el pueblo de usted. Buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias, Edith, Pedro. Realmente, como tú has podido entender que a través de los medios de comunicación y lo que yo te estuve explicando, ahora mismo, si lo hubiera conectado conmigo hace cinco minutos, ya has hablado con el heredador que está herido, ya has hablado con el cobrador del autobús, autobús, prácticamente aquí en el hospital de Mejor. Ah, usted estaba con ellos ahora, pero díganos. Sí, yo estaba con ellos, ahora voy a ir a Nacil a ver los cadáveres que ahora los van a entregar. Pero estaba ahí, estuve esperando a tu llamada. Ay, perdone. El hombre, saliendo de la operación ahora, está mejor, ya le sacaron la bala. Hay uno que tiene toda la vela del corazón, que gracias por Dios, fue en el hombro que se le pegaron. Y ese señor, como te dije, me conocía a esa gente, un loco que salió a la calle así nacido, entró a ese negocio, pagó a una cerveza, y le cayó así los que estaban ahí, matando dos y viendo dos personas también. Fue así lo que pasó. O sea, este señor que dirigía la oficina de Industria y Comercio ahí en la localidad, ¿no tenía ninguna vinculación, por lo que usted nos dice, con las víctimas? No, 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 no. Además que ese embajador es un empresario también de esa misma zona, y que no, nunca había tenido tipo de problemas así. Así, el hombre no salía de la oficina de nosotros, de la gobernación acompañando a uno también. Oye, es increíble lo que ha pasado. Ese tiene que condenar a la provincia, porque una situación fue que como que perdió la cabeza. Usted, bueno, usted estaba con las personas heridas en el HOMS de Santiago ahora, los dos, ¿qué le dicen ellos y básicamente cómo usted lo ve de salud? Su estado, ¿y qué le dicen? ¿Qué pasó? Sí, no, el estado está fuera de peligro. Y yo lo que lamentan es que ellos dicen, pero que hay uno que es candidato a síndico, y él va y lo abraza y le dice, cuente conmigo, embajador, le dice, cuente conmigo que yo voy a trabajar por usted en esta campaña, porque es un regidor de la Fuerza del Pueblo, le dice, cuente conmigo que yo lo voy a apoyar. Y entonces cuando se mira, lo que hace es que le cae a tiro y le ha dado balazo. Sí, eso ha sorprendido. Nosotros tenemos, o sea, le cayó, le dijo, cuente conmigo, y en ese momento se da la vuelta y comienza a disparar. ¿Qué va a disparar? Eso le dijo él que ocurrió. Sí, que ocurrió, y yo le pregunto a Pito, que es mejor que el nombre popular tiene el nombre Pito Tul. Dice, pero que no. Es que ese muchacho y yo lo que hemos sido amigo toda la vida, y le saludando, abrazado. Toda la vida. No ha habido nunca, no he tenido problemas. Nunca la vida. Este señor que usted nos dice es empresario, el agresor, ocupaba el puesto local. El agresor provincial de Nutricommercio. Usted, según los datos que he visto, no sé, usted me puede confirmar que usted había dicho que usted mismo lo recomendó para el cargo. Claro, porque si el partido recomienda a alguien, hay una comisión que somos 17, que mandamos los expedientes, donde está el presidente del partido, la gobernadora, el senador, el diputado, el síndico, donde habíamos varias personas, y lo recomendamos. Pero hay un detalle que me llama la atención, estoy conversando hace un momento con un periodista de ahí de la zona, y de hecho le agradezco a usted, porque pudimos conversar con varios comunicadores y tener una visión más cercana de lo que ha ocurrido, y nos decía que según fuentes vinculadas a esta investigación o digamos al servicio judicial de allá de Santiago Rodríguez, este hombre había tenido, Antonio, este hombre habría tenido dificultades con la justicia hace algunos meses, ¿Usted sabía de eso? ¿Sabía que él había tenido problemas por la posesión de un arma ilegal y que había amenazado a una persona? ¿Esa noticia le llegó en algún momento? Bueno, a mí no. Yo sé que él tuvo un inconveniente, por una bebida, y qué sé yo qué, pero no tenía conocimiento de arma ilegal, no tenía conocimiento, y un arma ilegal, tú sabes que cualquiera la compra, como un coquenete en un formado, entonces prácticamente, el arma que disparó es un arma ilegal, no tenía documentación. Bueno, esto es un proceso que está en investigación, los médicos, usted logró hablar con ellos, ¿le dicen que estas dos personas heridas están fuera de peligro? Sí, 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 correcto. Que están fuera de peligro. Ahí tuve aproximadamente una hora con ellos, con los médicos, con los heridos, y en las cortes, los familiares también. Bueno, pues, Antonio Marte, días difíciles esto, ¿verdad?, en la materia de violencia en el país. Imagínate, imagínate, muchachos. Yo le agradezco mucho que usted siempre que yo le llamo responde. Gracias por aceptar conversar conmigo hasta ahora. Siempre estoy a tu orden, me digo. Muchísimas gracias, Antonio Marte, senador por Santiago Rodríguez, gracias por los datos que nos ofrece. Él acaba de salir, estaba visitando en el Jóndice de Santiago a las dos personas heridas y dice que están fuera de peligro. Reconoce que recomendó a esta persona, pero que en ese momento no tenía ningún problema y que era un asiduo del partido y cercano empresario que según lo que él cree fue que tuvo una situación mental. No se explican porque momentos antes estaba hablando con una de las víctimas. De hecho, están sorprendidos y dos de ellos no tenían ningún vínculo con él. Vamos a hacer una pausa brevísima, regresamos, nos tenemos más aquí en La Cosa Como Es, gracias a la gente que está en sintonía desde diferentes localidades y de hecho, así lo están comentando. ¡Gracias!